Fue la primera escuela fundada en Tepehuanes en el año de 1939. Con el nombre de José Ramón Valdés, con el paso de los años, el nombre ha cambiado a Escuela Miguel Hidalgo. Esta escuela ha sido remodelada con los programas de Escuela Digna, con aportación y apoyo de la Presidencia Municipal y de los padres de familia. Gracias por ver el video. La Escuela Miguel Hidalgo cuenta con dos turnos, vespertino y matutino. En este caso nos corresponde entrevistar al director Salvador Alamillo, el cual funge como director en estos momentos. El profesor sí nos podría comentar la cantidad de alumnos y el personal que elabora en este turno. Bueno, la cantidad de personal docente que elabora en esta escuela son 10 maestros. Por lo tanto, digamos, hay un maestro encargado, muy natural, de primer grado, lo cual su nombre se llama Teresa Rodríguez Rosal. El segundo grado está encargada o encargada la maestra. Son dos maestros, hay dos grupos, un segundo A y un segundo B, que en el segundo A le corresponde al maestro Manuel Soto Sánchez, y el segundo ceremony también está encargada o encargada o encargada o encargada o encargada. Maestro José Luis López Martínez, y un servidor que es el encargado de la escuela. Contamos con una población de 167 niños, los cuales 81 son hombres y 86 son mujeres. En total de padres de familias, 129 padres de familia. Esta escuela está controlada por distintos comités. El comité de los padres de familia, que ahorita la acaban de llamar. Lo cual, el presidente viene siendo la señora Lélia López Chávez. Secretario, el doctor Javier Benítez. Vicepresidente, Puebla Salgado, y un funcionario, Guadalupe Ortiz. Con sus respectivos vocales, primero, segundo, tercero, cuarto, punto, seis. Primero local, Margarita Rodríguez. Segundo, María de la Rosa. Tercero, Gonzalo de la Jaque. Cuarto, Victoria Hernández. Quinto, Elba Nava, y sexto, Marta Flores. También se cuenta con un comité de solidaridad, donde el presidente viene siendo la señora Manuela Carrera. Secretario, el señor Miguel Ángel Aguilera. Y tesorero, Elia Nava. Con sus dos vocales, respectivamente, Isidro Rodríguez, Manuel Soto, Ulises López Martínez y Nicolás San Rodríguez. Además, se cuenta dentro de la planta de maestros con un consejo técnico escolar. En lo cual, el presidente viene siendo el integrado de la escuela. Secretario, Ignacio Álvarez Quesada. Y tesorero, Manuel Arreiro. Esto se hace con el fin de controlar fondos económicos que pueda haber dentro del año electivo escolar. Además, hay un consejo escolar de participación social. Y contamos también con un consejo en lo cual nos da la limpieza por planta educativa. Una computadora. Tenemos una maestra también, en lo cual se dedica a un grupo especial para aquellos niños que están un poquito retrasados o están pasados de edad. El que se llama la maestra Ana María Navarro Contenero. Ese es el personal que elabora en este año electivo, que es 96-97. Bueno, dentro del plantel educativo, hemos observado que ha habido muchas obras realizadas por la presidencia municipal, que nos han ayudado. Se han hecho también por parte de los padres de familia. Pero, a pesar de eso, también tenemos algunas carencias de áreas recreativas que son necesarias, porque el terreno de esta escuela es muy escabloso. Entonces, su carencia de nosotros sería de que más adelantito, con posibilidades que tenga nuestro presidente municipal, nos pudiera dar esa ayuda necesaria para explotarnos un poquito del terreno. La maestra es una fotografía en la cual recordamos a algunos maestros que han transitado por esta escuela en tiempos anteriores. Agradecemos la colaboración del profesor Alamillo y del profesor Ulises y los minutos que nos han tenido a bien regalarnos para elaborar esta tarea de un documental de Tepehuanes como un municipio integrado a unos municipios saludables. Gracias. Y empezamos ahora con el 3, 3 por 1. Con el 3, para que maestra le entienda ahí por qué no va a salir. 4 por 1 nos da 4, 4 por 4, 16, 1, 4 por 1, 4 y una 5. Y nos sumamos. 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 4, 4, 4. Contamos del orillas con este punto. 1, 2. Y aquí hacemos lo mismo. Ahí se ha resultado. Marisela. Si no les salió fue cuestión de las tablas, me imagino Por ahí cuál problemita nos presenta enseguida Cuál será el diámetro de una circunferencia Por ahí ya ahorita lo La operación del maestro y de los alumnos que se han portado muy bien Para la filmación de estos documentales de Pepehuanes Adiós 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 Adiós